Un favor, Elo, ¿puedes mandar ánimo a una amiga que le salió bien el examen de formulación? Migui, un saludo pa' tu colega, de putu chill. Elo, enseña la pasta, pufista. ¿Vamos a enseñar la pasta? Vale, enseñamos la pasta. Bueno, ayer sabéis que hicimos auténtica historia, ¿vale? En este modo manager. Y dentro de los modo manager diría que hicimos mucha historia. Mucha historia. Porque ayer se gestionó este traspaso, gente. El traspaso de Velázquez al United. Por 340 millones de euros. ¡Cuidado! 340 millones de euros. Pero bueno, Prodex. Grande gallo. Buenas noches, Neno. Insua es un coladero, por cierto. Sí, ayer no estuvo especialmente bien, Prodex. No estuvo especialmente bien. Tienes toda la razón del mundo. Aquí hicimos auténtica locura, auténtica magia. ¿Qué pasa? Que ayer os calentasteis y dijisteis todos que queríais a la OTAN. Que queríais a la OTAN. Que queríais volver a ese modo manager de 2016 donde ficha Mbappé. Entonces, claro. Es que, claro. Meca, el mítico Elopi de Cianyu. Sí, hombre. De ahí estamos. Vamos a intentar traer a la OTAN, gente. Vamos a intentar traer a la OTAN. Tiene un valor de mercado de 221 millones. Vendimos al Guajín Velázquez por 340. Vamos a ver hasta dónde podemos apretar por Stigayu. Presi, ficha Mbappé. Y yo les digo... Uy, me congelé. Para, para. Me congelé. ¿O qué? No, 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 no. Vale, vale. Funsus tu, funsus tu. Funsus tu, funsus tu, funsus tu. Orlegi, hazlo. Hay reunión. Da 222 millones. Vamos a ir, lo primero, al valor de mercado. Vamos a ir al valor de mercado. Al riguroso valor de mercado. Vamos a ir. Vamos allá. Al riguroso valor de mercado. 294 nos piden. Bueno. Vamos a subir un poco. De 222. A 244. Venga. Vamos a meter 20 kilos más. Es un sueño esto, eh. Es un sueño, eh, Hugo. 269. No sé si lo estáis... No, vosotros no lo veis. Vale. Fijaos. Espera, que quito mi cámara. Fijaos el grado de tensión. O sea, está a tope... A tope de romper la tensión. Fijaos. Lo veis ahí, ¿no? Ahí arriba donde estaría mi cámara. Tal grado de tensión. A punto de romper. 269. 255, decís. 250 y punto. 255. Venga, 255, va. Es que está... No hay que dar casi, eh. Margen de maniobra, eh. 255. 100 millones casi más barato que Vega. O sea, perdón, que Velázquez. Cuidado. Ahora hay que negociar con él. Ahora hay que negociar con él. Que esta va a ser otra. Pitardo Abelardez en el Chigre con Kylian Mbappé. Cara a cara. Lo tan cara a cara con el pitu Abelardo. Momento para la historia. Momento para que se está escribiendo ahora mismo en los libros esto, eh. Increíble. Increíble. Bueno, obviamente clave. Sueldo 400.000, eh, Cobra, eh. Eso va a ver que Bajailo. Duración 4 años. Vale. Sin cláusula. Bueno, cláusula de 576 millones. Cláusula de 576 millones. Yo digo... Yo digo que la cláusula de 600. O sea, si alguien quiere Mbappé, son 600. 600.000. 600 millones de cláusula. Y ahora, de pasta. Cobra 400.000. ¿Cuánto y ponemos? 300.000. Hostia, es mucho dinero, eh. Corre mucho este, eh. Sí, hombre, que cobra lo mismo que Yuca. A la semana. A la semana. Eh, ¿qué pondremos? ¿Algo así? 300.000 y un millón. Es que no estoy acostumbrado a negociar con gente tan pro player. O sea, no estamos acostumbrados a esto. 300.000 y un millón. ¿O qué? ¿Le ofrezco esto? ¿O cómo lo veis? ¿Sí, no? ¿Lo veis bien, no? ¿Dos millones? Estoy de coña. ¿Dos millones decís? Hostia, dos millones no hay mucho. Yuca luchamos del equipo, no sé. Sí, Esteban, haremos, haremos. Bachinase. La prima siempre el sueldo más un cero. O sea, el sueldo más un cero. O sea, ¿3 millones de prima? Tincar a PST, el repre. ¿Así está bien, eh? Venga, va. Vamos a tirar ahí esto, va. Kilian, ¿cómo lo ves? A ver. Ojo puta de este. ¡Es una oferta justa! Es una oferta justa. El precio justo para fichar a Kilian en papelotán para el Real Sporting de Gijón. Fichado para el Sporting de Gijón. Y a tomar por culo. Fichado, está fichado. Está fichado Kilian en papelotán. Momento para la historia, gente. Mbappé llegando a la casina de Cristal. Saludando al Pitardo Abelardo. Saludando a... No sé quién es. Ah, bueno, será a Moleiro, claro. Increíble, eh. Increíble, eh. Increíble. El Estigayu pasó de entrenar a... A Insua. Ahora a entrenar a... A Mbappé. Y Mbappé con Cristiano en el mismo equipo, eh. Y con Santos. O sea, tenemos a Santos, el delantero titular indiscutible. Y ahora va a tener que pegarse a Mbappé con... Con Cristiano para ver quién juega, eh. Ah, impresionante esto, eh. Eh, eh, esto... Eh, impresionante. Eh, eh, eh. Eh. Nah, 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 nah. Nah. Nah, nah, nah. Increíble. A ver la negociación. Ah, chavales, y mira, increíble, eh. Mira a ver si te da para Pedri que acababa contrato. 96 de media, chaval. Es espectacular, eh. Y el Mbappé versión Totti, gente. Y el Mbappé versión Totti, tíos. Mejor oferta posible, 2.35, tíos. Bueno, pero bueno, por 2.55 tampoco está mal, eh. Bof, qué fichajazo, tío. ¿Y a quién quitas? Ya. Pedri, me decís también. Valor de mercado, 157. Hombre, a ver. Pedri... Pedri... Tenemos todavía 148 millones, eh. Que hicimos todavía buenas operaciones y todavía tenemos dinero, eh. Yo lo más realista, que lo que viste en la vida, Dani, ya lo sé. Hola, Eloy, ¿qué tal? ¿Qué te parece el fichaje del Cartagena de Iván Martos sedio por el Almería hasta final de temporada? Pues no tengo muy fichado yo a Iván Martos, pero... Pide 127. Voy a ir con 100, eh. Pide 127. Voy a ir con 100. Voy a ir con 100 sobre la mesa. Con 100 sobre la mesa. 100 kilos. Xavi. 123, gente. Te mantengo ese precio. O sea, te mantengo el 10% y te doy 105. Te mantengo el 10% y te doy 105. Mantenemos un 10% ahí. Nos parece bien. ¡Joder, Pedri, chaval! Tú, tú, que fichamos a Pedri también, eh, cabrones. Buenas noches, Elopi. ¿Le puedes mandar un saludo al Mono Leandro? La mascota del Fideo Cup Martín. Hostia, el Mono Leandro, chaval. ¿Cómo me recuerda al Mono Burgos? Grande, Mono Leandro. Salud, Ugayu. Increíble. ¿Quién viene a Lotín por fomento? Hombre, lo vas a ver, lo vas a ver. Lo vas a ver. 105, eh. Por Pedri, eh. Estamos haciendo una gestión, pero... Pero escúchame. Alta gestión, eh. La del pitardo Abel Ardez. 5 años quiere firmar Pedri. Claro. Sin cláusula. 345 de cláusula. Hombre, para mí es un hombre de 400 millones, la verdad. Y es un hombre de 400 millones. Ponte en mi lugar. Tengo que velar por el futuro de la carrera de mi cliente. Tu oferta no se ajusta a nuestro interés. 345 millones. Bueno. 3,65. 3,65, sí. ¿Qué opinas de Jaime Santos? No lo conozco, Edu, tío. Fichar al mejor de la historia. Que si no, se irá al Inter de Miami. Aquí haga Messi y dices. No, Messi no lo puedo fichar. Vale, cobra 270.000. Obviamente aquí vas a cobrar menos. Vas a cobrar 200.000. Y medio kilo de prima. ¡Vamos! Bajando y los precios, cabrón. Bajando y los precios. El mercado está aquí. Yo te lo bajo hasta aquí. Te lo bajo, cabrón. Te lo bajo. El Madrid vuelve a remontar un partido contra el Villarreal de 2 a 0. Perdiendo a 2 a 3. Ganando. ¿Ese el ADN Madrid que te parece? Sí, señor. Sí, señor. Oye, Elo. ¿No se daría hoy un fichajuku en Acebal, eh? Pues no sé de qué me estás hablando, la verdad. Desconozco completamente de lo que me estás hablando. ¿Qué opinas de que el guionista de 8 pedidos marroquíes vaya a ser Padrura? Pues será una obra de culto. Mira Mbappé. Mbappé con Pedri, agente. Ya se junten. Ya se junten en el gimnasio. Mira, ya se junten Mbappé y Pedri. Y luego van a ir de putes juntos. Claro. 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 Sí. Haciendo equipo, joder. Claro. Con el 7, Pedri. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Espaldarazo financiero, Pedri y Mbappé a cortar el pelo a Cebal. No, no. No hubo espaldarazo, eh, Dani. No hubo ningún espaldarazo. Lo que hubo fue una gestión de la plantilla espectacular en la que nuestro mejor canteranu lo vendimos por 340 millones de euros. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Modo carrera realista. Es que totalmente. Valor del jugador. 157. Lo sacamos por 105. Y ya está. Dale el 7 al bichote, ¿no? No, no, no. El bicho va con 9. Pedri con el 8 de Pedrín. Vamos a ir chill. Ahora sí que ya gente de pasta estamos jodidos, eh. De pasta ya 34 millones nos queden. Ahora mismo, sabes, ya no podemos rascar mucho más. Tenemos a Mbappé aquí, que de momento va a entrar en convocatoria por Bravo. Y a Pedri, que entrará en convocatoria por Guille. De momento entren en convocatoria. No son titulares todavía, obviamente. Y a Pedri tenemos que cambiar ahí la posición. A MCD. Necesitamos que sea MCD, Pedri. Para que tenga ahí el punto máximo. Se los fue de los manes, Orlegui. Claro, tío. Es que, amigo, hicimos unas gestiones de locos. Pero de putos locos, eh. Es que, claro. El Manchester United vino con dinero. Claro. A ver, ¿dónde está Mbappé? Mbappé, a ver, ¿dónde estás? Aquí. Mbappé, plan de desarrollo. Hombre, por favor. Tienes 4 de pierna mala, Mbappé. Madre mía, 99 de ritmo, 94 de regates, 93 de tiro. Es titulo y un animal, eh. Que me ven los dos sales, helo. Cuando voy a empezar la temporada. Y Pedri, vamos a ver a Pedri. ¿Dónde está Pedri, Pedri, Pedri? Pedri está aquí. Alto en defensivo, alto en ofensivo, filigranas, pierna mala. Bueno, vamos a cambiar la posición. Lo primero, que sea MCD. 628 semanas. Me cago en tu puta madre. Tres años para cambiar de posición. Bueno, pues te busques la vida. Te busques la vida. Para cambiar la gallo. Te busques la vida. Porque vas a jugar ahí. Con libertad, pero la posición y MCD. ¿Dónde estás tú, Rich? No lo encontramos. Informe sobre Renato Gómez. ¿Quién es Renato Gómez? Ah, un canterano aquí, libre. Hostia, este tiene buena pinta, eh. Renato Gómez. 2 millones de valor, eso sí. Hostia. Valor 9 millones y medio. Este no debe ser malo, eh. Pero bueno. Vamos a ver qué nos van contando los tal. El modo manager entero. Que espabile y lo haga primero. Sí, a ver, MCD. Entendéis, me va a jugar aquí. Vaya, coño. Yo digo MCD, pero realmente hay un medio centro. Lo que pasa es que Jipal 4222 va a jugar aquí. En un doble pivote, pero con llegada. ¿Sabes? Jugará donde Grajera. O donde Pedro. Pero la realidad es que tienen llegada. Tienen llegada. Pedri MCO, hermano. Y vendes Almirón. Bueno, si sale Almirón, metemos Ludo MCO. Informes sobre Fatón Gashi. A ver, Fatón Gashi. 59 de media. Eres basura. Sobre Raúl Moro. 74 de media. Bueno. Podemos observar ahí. Sobre Matija Dragovic. 74. Estos podemos ficharlos y vendelos. O cedelos o tal. Son jóvenes. 82. ¿Quién ya es tigayo? Rafael Stemide. Uy, Rafael Stemide. Que estás libre, además. 82 de media. 17 años. Hay portero ahí, eh. Luigi Poli. 62. Eres un poco basura. Y oferta del Fenerbahce por Obomeyán. Hostia puta. Hostia puta. ¿Es lo por qué no pones a Mbappé y a Pedri titulares? De momento... De momento... No, no voy ni a negociar por Mbappé. O sea, por Obomeyán, gente. Yo creo que... Yo creo que se merece todo nuestro respeto. Se merece todo nuestro respeto a Obomeyán. Siendo el que el año pasado de Tapau metió como 15 goles. Lo dejamos que se vaya para Turquía feliz. No ponemos ningún tipo de impedimento. Y... Y coño. Que sea feliz, coño. De aquí quedamos con su buen recuerdo. Vale, tenemos por aquí... A ver el portero este y tú, fichado. 54 millones. De valor de mercado. Y está libre con 17 años. Salario recomendado 900 euros. Mira tú, que bien hasta con la cintina en la cabeza, eh. Para la reunión, eh. Bien con la cintina en la cabeza, la reunión, tío. 158 millones de cláusulas. Rechazar. Sueldo. Voy a mirar. Voy a date 10.000 pavos. Y 100.000 pavos. Flipa. 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 10.000 pavazos, chaval. 10.000 paverdos. Ya tenemos portero reserva. Rillen de Manuel Carius, de Neuer, de Carius, de Manolito Neuer. Rafael Schmid. Nada, increíble. Igual que Mar con gorro en el aeropuerto. Caro, caro. Pal sol. O sea, clavaste a Ramírez, o sea, la cara, eh. Escucha, clavaste a Ramírez, o sea, la cara, eh. A ver, realmente y el pito Abelardo. Y el eje bien con el pito Abelardo esta cara. Así de simple. Tenemos dos porterazos, eh. Ahora mismo, eh. Tenemos dos porterazos. Y luego tenemos aquí un par de guajinos. Dragovic. Sobre todo Dragovic, tío. 17 años. Yo creo que lo voy a fichar, eh. 8. Ah, tenemos la plantilla llena. Hasta que no vendamos. Lo de siempre. Lo de siempre, gente. Lo de siempre. Lo de siempre. Vamos a poner a entrenar a Stipavo. A Stipavo. Lo primero, el porterín. Que lo pongamos de 9. O sea, de titular ya. A Schmid. De titular. Y quitamos a Meslier. Hostia. Nos era un poco... Hostia, el estado de forma de Meslier. ¿Qué pasa? Me están jodiendo hoy. Cambia a MCO a Pedri. Que tienes 4 MCD. Venga, vale. Os hago caso. Os hago caso. Os hago caso. Pedri. Where are you? Pedri. 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 Plan de Desarrollo. Y ponelo. Que sea, en vez de MCD. MCO. Venga, pues MCO. Se parece a Rigosaki. Qué buen mercado, ¿eh? Nos estamos marcando, ¿eh? A ver si nos llega alguna oferta más. Oferta por Paul Laurent. Sí, claro. Por Snoop Dogg. Rechazar. Nos llega una oferta de 11 millones del Porto. Vale, pues yo lo acepto. Y que decida él dónde quiere ir. Muhaiz. Rechazar. 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 Jup. Aunque sea un prín muy lejano. Espera, que no vi oferta. Vale, vale. Son ofertas. Vale, vale. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas, Gallu. Pues te jodidos. 99 semanas. Vaya flipado el Pedri. Bueno, que se adapte. Que se adapte. Aquí llega el portero Cuesti, ¿eh? Con 17 años, ¿eh? Con 17 años, amigo. Ahí está. Saludando a la peña. Mira qué barba cerrada con 17 años. Che, el tiene más barba que yo. Me cago en la puta. Llega el Pitardo. Lu saluda. Y se va. Y se va rapidísimo. Porque están llamándolo por ahí por el teléfono. Ahí está entrenando. Bicicleta. Ahí está dando. Ahí está dando. No viene a recibir Lu aquí en BAPE. A Esti no lo viene a recibir, ¿eh? Ahí enseñando camiseta. Vale, porte. Vale, porte. Bien, con el Pitardo. El Pitardo ahí está sonriendo. Bien, Pitardo. Bien. El siguiente modo manager entrenador tiene que ser Lucas Hupp. Tiene el mismo pelazo que M-A-R. Sí, sí, total. Total, total. Vale, ¿quién sale Cediu? Bravo Cediu. Vale, bravo. Bravo, bravo. Bueno, ahí se va Auba. A ver para dónde decidió que se nos va, Auba. Tenía Fenerbahce y Porto. Tenía Fenerbahce y Oporto. Ahí se va. Eh. Aplaudimos a Auba Millán. Vino libre. Hice una temporada brutal. Y se va. Dejando 12 kilates. 11-800 deja. Hombre, por favor. Rendimiento excepcional de Auba Millán, ¿eh? Grande Auba Millán. Grande. Operación C. Todavía podríamos haber sacado más dinero por él, según estos. Tócate los huevos, ¿eh? ¿Cuánto podríamos haber sacado? 15. Está bien, hombre. Está bien, hombre. Está bien. En lo que mañana tengo una exposición de mierda para clase. Dame un consejo para no ponerme nervioso. Pues tú imagínate que están todos mirando para la pared. Y ya está. Y ya está. Obo Millán vendido. Oferta por Mujaid. Luis En... Espera, 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 espera. Espera. Luis Enrique. Más 13 millones. Por Mujaid. Esta gente está mal, hombre. Esta gente está mal. Rechazar. ¿Prefirió el vino ponerse pelo? Anda que no. Pues bueno, un poquitín de vino porto. Exactamente, exactamente. No... Que vaya por el extremo ya. Decís. Que lo fiche ya. A ese guaje. A... Dragovic. E-I-S-D-M-C-O. Venga, va. Vamos a por este. Sí, sí. Tal cual, Lugo. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a poner ahí. Vas a ser promesa, Gallo. Lo sabes, ¿no? Rotación. Bueno. Vale. Vale. Cinco años. Perfecto. Sin cláusula. Perfecto. Y de pasta, mira. Te voy a poner... Tampoco te columpies. 9.000 pavis. Y 90.000. Para que vayas ahí a tomar unos vasos. ¿Eh? ¿O qué? Oferta justa. Perfecto. Ero, ¿te imaginas que se quiere sacar en la canción lo de la madre de Gabi? Hostia. Hostia, hostia. Entonces ya paraliza, paraliza. Paraliza. Penao de yuca. Una pena lo de ayer. Bueno, ayer fue una destrozada, joder. Una auténtica destrozada. Bueno, tenemos aquí a Anderson Taliska. Que no sé por qué lo añadi aquí. No sé en qué momento me pedisteis que lo añadiera, pero lo añadí. Vale. Ahora este iguaje lo voy a poner en transferible. O sea, en cedible, perdón. Dragovich. Cedible. Y plan de desarrollo. A ver cómo vas. Velocidad, aceleración. Agilidad, equilibrio. Yo creo que puede ser perfectamente un 9, ¿no? Aviso. Perdón por el spam que voy a hacer, pero dadle un poco de apoyo a este video. Me cago en su puta madre spameando el Marquinos. Me cago en su puta madre. Y la puta madre de Marquinos y su puta madre. 90.000 euros por unos vasos así de simple, claro. Y por unos pinchos de PLM. Claro. Pero Ramírez dicen que se va a ventilar a unos cuantos en un informe. Sí, sí. A ver, a ver. Quiero verlo yo. Uh, el Wolfs quiere a Almirón. Nah, yo creo que con Almirón... Con Almirón sí que podemos apretar un poquitín, ¿eh? Míralo tú también. Ahora, ahora voy, ahora voy. Ahora voy. A ver. TikTok, a ver. A ver. ¿Qué cojones hiciste aquí? A ver. 2.50 y punto. 2.55. Venga, 2.55, va. Es que está... No queda casi, ¿eh? Margen de maniobra, ¿eh? 2.55. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está muy bien, está muy bien ahí. Está muy bien ahí. Sí, señor. Vamos a pedir 20 kilos por Almirón. No, vamos a pedir 19 kilos por Almirón. Está muy bien, está muy bien. 19 kilinos por Almirón. Está bien, joder. Y Brooks. No, no, Brooks rechazar. Brooks se queda. Brooks, otro que vino gratis, ¿oíste? Historias y clip. No, no, totalmente. Auténtica historia, sí señor. Sí señor. Y TikTok, si usáis TikTok... Está bien, hombre, está bien. Villarreal acepta cesión de Dragovich. Ah, no, solicita. Delegamos negociación. Cesión por dos años. A mí me gustan las cesiones por dos años. Pres y ficha a Gaby, gente. Kevin, escúchame. Pero es que tenemos 47 millones. Gastados esta temporada, 393 millones. 393 millones. Bueno, Pedri va a entrar a jugar por aquí. Tiene que adaptarse a la posición. Ya es lo que hay. Almirón está en rampa de salida. Por lo tanto, vamos a convocar al porterín reserva. Y bueno, tenemos aquí a Yuri Berchiche. No, él te ha reventado. Yo no sé por qué. Ah, bueno, claro, que igual entrenó. Mr. Bean, que también tenemos que buscar ahí una cesión. Pero no sale. Bueno, está aquí el Birch este. Que yo no entiendo muy bien qué cojones falla aquí con 46 de media este pibe. Y de momento... Bueno, Mbappé, vamos a ponerlo de titular por Ginonto. Lopi, ¿nos joderéis este domingo o no? Hombre, Raúl, yo espero que sí. Sinceramente, espero que sí. Espero. Pero... El Napoli muestra interés por Pablo Torre. No, no, no. No, 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 no. No, lo siento, rechazar. Pablo Torre se queda. Ficha Lucas Pérez. No, hombre, Lucas Pérez, no, hombre. Ginonto que quiere jugar. Ginonto que pide jugar, ¿eh? Igual te da más millonucos si mueves la barrina del presupuesto. No, pero no... A ver, que no necesitamos pasta ahora, hombre. Hostia, primer partido contra el Atlético de Madrid, ¿eh? Un cuarto central en plan chungo, elo. ¿Y por qué CR7 en banco? Coño, pues porque CR7 y reserva en este equipo. Pon titular al portero que te va a subir mucho. ¿Nos fumamos a Meslier? A ver. Tiene mejor de posición Smith. Bastantes menos reflejos, un poco menos de saque. Mismas estiradas y un poco menos de parada. Pero bueno, venga, vamos a confiar en Smith, venga. Vamos a confiar en Smith. Vamos a confiar en... En francés. Pocito, Bensevaini, Pedrín. Tal, tal. Pablo Torre de banquillo. Laurentino, Brooks. Vale. Instrucciones. Funciones, perdón. Capitán. Santos, obviamente. Falta por la izquierda, Pedro Díaz. 82. 72. Hostia, que poco tienen de saque de falta, eh. Pase corto, pase largo. 77. Los córner mejor Pedri, ¿no? Sí. Los penaltis, Bensevaini. Penaltis 84. Penaltis 80. Mbappé. Ay, la madre que lo parió. Santos. Y... Capitán Santos. Vale. Cambiando los dorsales antes de empezar. Vamos allá. Menú de plantilla. Vale, a ver. Tenemos a Meslier con el 1. A Smith vamos a poner ahí el 13. Luego Bensevaini con el 3. Yuri Berchichi con el 24. Vale. Mbappé había que poner ahí el 29, era, ¿no? El que habíamos dicho que queríais poner ahí, ¿no? El del Mónaco era, eh. Era el 29, Mbappé. A ver. ¿Dónde está Mbappé? Mbappé. Mbappé era el 29, ¿no? Sí, Rodri. Quiero jugar FUT Champions este fin de. Quiero jugar. No, el 7 no va a ser. El 7 vamos a darlo a Cristiano que ya es su último año. Era el 29, ¿no? Venga, el 29. Mbappé lo tan. Cristiano. Pasa a ser el 7. Santos. Uy, ¿qué hice? Santos. Pasa a ser el 9. Y luego, ¿qué más tenemos por aquí? A ver. Ginonto con el 19. Que nos gusta. Brooks con el 4. Francesco el 15. Mujer con el 5. Pocito vamos a poner ahí el... Bueno, el 2 tiene Lu Guille. El 12, Pocito. 8, Pedro. El 46, Bacayonqui. 6, Grajera. 18, Snoop Dog. Pedri va con el 11. Pedri decíais que queréis que fuera el 8. Pero es que el 8 por antigüedad es de Pedro, gente. Entonces a Pedri podemos poner ahí el número mágico. Podemos poner ahí el 23. A Pedri. Que haga magia con el dorsal 23. Pablo Torre 17. Molero el 10. Bien, ¿no? El 10 a Pedri. Decís el 10 a Pedri. ¿No os gusta este y patal? Entonces quitamos y lo a Moleiro. El 10. Moleiro el 11 se pilló, entonces. Bacayonqui. Para la siguiente temporada te veremos por Riazor, ¿no, Gallu? Ojalá. Ojalá. Va Iperri. Ojalá. Estando Ignacio Geraldino, ¿para qué quieres a Mbappé? Va. Yo qué sé. El 29, no. Por Dios. Sí, sí. Lleva el 29 de tal. No, el 6 y el 8 son Pedri. Son Pedro y Grajera. Lo siento. Pedro, Pedri, Pedri, Pedro. Vamos a jugar este primer partido. Porque ya el campeón de liga. Y va a haber predicción para ustedes. Vais a tener predicción. Ojo, ¿eh? Ojo que hay fiesta en Gijón, ¿eh? Mirad cómo están los balcones, ¿eh? Mirad cómo están los balcones. Cuidado, ¿eh? El Molinao. Madre mía, qué maravilla. Vamos a la cama de lo que de mañana es 7.45. Ya sabes. Ratich. Que descanses. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Ginonto siempre el sacrificado. Hombre, pues claro. Pues claro. Es que aquí es. Sision Genue. Mira. A ver el Atlético. Aunque no sale. Cuidado con el Atlético, ¿eh? Que andaba sin equipo el Atlético de Madrid. Andaba sin equipo, me comentan. Ahí sale el referí. Sale Coque, Llano Black, por ahí. Que vemos. Uf. En el tifo, Mujaiz, ¿eh? Ni Mbappé ni su puta madre. Carrasco, Joao Félix, Mateus Cuña, Berratti, veo por ahí. Marcos Llorente, también veo por ahí. A ver si conocemos a alguien más de los que están en el once del Atlético de Madrid. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No me no, Hugo, no jodas. Bueno, ahí veis al guacho, obviamente. El tifo de Mujaiz, ¿eh? Tifo de Mujaiz, yo alucino, tío. Vale, nosotros vamos con Schiedmid. Línea de cuatro. Ben Sebaini, Mujaiz, Frances Pozo. Doble pivote para Grajera y Pedro Díaz. Zona de MC Osmoleiro, Pedri. Y arriba, Mbappé con Michael Santos. Alineación, bueno, competitiva, ¿no? Competitiva, diría yo. Jan O'Black. Línea de cuatro, Pedel Cholo, Tierney. Saliba, Bastón y Llorente, lateral derecho. Línea de cuatro, Carrasco, Berratti, Coque, Molina. Y arriba, Joao Félix con Cuña. En el banquillo y Turbelo, Di Reina, Danjuma, Diñé y no sé quién más. Vi por ahí. ¿Volverá el Cachopo Vega? Eso no lo sabemos. ¿Conexión de las palmas tenemos? Exactamente, Kevin, exactamente. Sí, sí, conexión canaria. Nos gusta mucho porque nos lo recomendó personalmente Valerón. Nos lo recomendó Valerón y bueno, pues sí. ¿Sabes? Bueno, chicos, debut de Kylian en Vazbelotan junto con Michael Santos. Momento para la historia. Momento para recordar que tenemos que optar a campeonar la liga. Objetivo, título. Ni procesos, ni el qué, ni el cómo, ni los organismos vivos, ni nada. Objetivo, levantar la copa. ¿Lo lograremos? Eso ya no lo sé. Pero vamos a inténtalo. Vamos, Pedri. Primera bola que toca Pedri con la camiseta del Sporting. No. No la tenía que haber pasado. Pero es que acelera mucho Mbappé. Su puta madre. Diálogo de Desmarque y ya estaba volando. Dubán Zapata, gol del Sevilla. Apareció ahí arriba a la derecha. No lo estáis viendo porque estará en mi cámara, pero que sepáis que fue así. ¡Ojo! ¡Ojo que hay sub! ¡Ojo que hay sub! ¡Grande Rincam! Gracias por ese prime. Primera suscripción del día, eh. Cuidado, eh. Primera suscripción, eh. Hoy no están los primes saliendo a relucir, eh. Uy, nos está reventando un poco la Leti, eh. Es cosa mía. Mirad cómo presionan. Tan locos, chaval. Patadón. Hay que sacar el balón de aquí. Ahí está el guacho. Presionando el guachín arriba. Buena. Balón para Mbappé-Lotan. Patadón en la cabeza al defensa del Atlético de Madrid. La primera intervención de Mbappé-Lotan. Patadón en el tarro. Marcando terreno. Cuidado. No. Creo que se equivocó. Creo que se equivocó. Los cojones. Los cojones. Vaya golazo de carrasco, gente. La CPU nunca se equivoca. Puff. Puff, porterín. Por tu palu, cabrón. Por tu palu, cabrón. No jodas, hombre. Venga, no pasa nada, chicos. No pasa nada. Chill. Venga, va. Poco a poco, eh. Vamos a intentar hacer magia. Pedri. Buena. Bien. 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 Bueno, primer gol de la temporada, gente. Primer gol oficial. Ya sabéis quién lo tenía que meter. O sea... Ya sabéis quién. No podía ser otro. No podía ser otro. Está Mbappé. Está Pedri. Está Gaby. O sea, está... Perdón. Un moleiro. Pero el que marca y el que marca. O sea, el que marca y el que marca. El que marca y el que marca. Michael Santos. Simple. La coge ahí. La pega y... Y gol. O sea, ya está. Ya está. El López. Te hace la falta la vuelta del Fideo. Hombre, estaba en el Mónaco. Estaba en el Mónaco, Fideín. No sé si andará por ahí o qué. No se cansa. No se cansa. Este tío no se cansa. No se cansa, gente. Ay, qué pena. Casi. Bien ahí. Es y medio del campo. Bien, es y medio del campo. ¿Qué hace Santos? Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bien, porte. Bien. Estaba intentando dar el pase picado por encima. Pero no salió. A ver ahora. Santos arriba. Sí, hombre. Sí, hombre. Si entra eso. Sí, hombre. ¿Con qué cámara juegas? Cámara cooperativa, gente. Trae a Gaby. No tenemos pasta ahora mismo. No será capaz de hacer más goles que Mbappé, ¿no? Bueno, vamos a ver una bonita competición en la que ambos van a tener que demostrar. Mi sueño es que vuelva a venir Santos. Haz lo posible, por favor, Elo. Sí, ya. Y el mío. Y tener un delantero en condiciones y decente, joder. Pero... Jackie Mujardo con 73 de media que parezca Pelé Prime. Sí, sí, pues ahí está. Bueno, buscaba balón largo, ¿eh? Santos quiere dar balones a Mbappé. Ya sabéis que Santos no llegó a esta. Vale, muja. Porte. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué hizo? ¿Hizo el vuelo del águila? Para, 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 para. Para, para que tenemos el portero más loco de la historia, después del Pichu Cuellar. ¡Oh! ¡Oh, chaval! ¡Es un penalti, tío! ¡Mirad a Joan Félix, oh! ¡Mirad a Joan Félix! Que el propio Guajín va mirando balón, ¿eh? Y cuando se da cuenta... ¡Pum! Con tolpe Cháven en la cara. ¡Dios! ¡Porterazo! ¡Olé, Kylian! ¡Mbappelotán! ¡Vamos, Mbappelotán! ¡Hostia, guachín, que haces, loco! Quería enganchar una chilena 3,2 metros de alta. Este tiene un animal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No lo ole el robo? ¡Buena! ¡Venga, Pedri! El equipo va. No cogemos una segunda jugada ni para Dios, ¿eh? ¡Dios! Está muy arriba el Atleti, tío. Presiona muy arriba el Atleti. ¡100 bitardos, Netmex! Muchísimas gracias. Yo digo, ¿qué pasa? No he leído el mensaje. Muchas gracias, tío. Muchas gracias por los 100 bitardos. Thank you very much. 29.500 seguidores, amigos. Llegamos. Bien. Muy bien. Muchas gracias, gente. Muchísimas gracias. Gracias por apoyar el canal. Gracias por compartir el canal. Gracias por suscribiros. Por seguir el canal. Por estar ahí. Vamos, moleiro, hijo. ¿Quieres al Vence? Bueno, va. Vamos a dar descanso a Santos. Vamos a estar tranquilos. Noto algo raro. ¿Cambiaste la cámara? No. No, no. Está ahí la misma. Bueno, a lo mejor está un pelín más para allá que para acá, pero no, no. Entra Ginonto. Entra Ginonto, gente. Dejamos que descanse el guachín. Hay que dosificar los goles. Ya marcó el suyo. Ahora necesitamos que haga algo Mbappé. A poder ser. Quitaron a Koke y metieron a Renan Lodi. Necesitamos un poco más de Mbappé. Recordad que cuando empezamos este modo manager, Cristiano Ronaldo, que estaba libre, no quería venir al Sporting porque consideraba que no había un nivel suficiente para su calidad. Ahora mismo, Cristiano Ronaldo está en el Sporting y ya reserva de Santos, de Ginonto y de Mbappé. ¿Vale? Solo como dato. Para que lo tengáis en consideración de cómo empezó la cosa y cómo va ahora. Vamos a intentar quitar aquí un poquitín a Molero. Que no me está aportando nada ya. Vamos a meter a Pablintorre. Vamos a meter al bicho. No, al bicho vamos a dejar descanso de momento. Bicho. Vamos a meter a Snoop Dogg. Vamos a meter a Brooks. Y vamos a meter también a Bacayonki. Venga. Vamos allá. Vamos a meter a Pablintorre. Dios, qué cabrón. Gol de Vinicius en el 86. Celta 2, Real Madrid 1. Marcaba ahí arriba. Cuidado. Sobre la campana. Bueno, empatamos contra el Atleti, gente. Cristiano dijo eso, pero el Al-Nasar tiene nivel para él, según esto, sí. A Ginonto lo tengo yo en 94. Hostia. Cuidado. Gallus, sabes perfectamente que si quieres puedes traer a Santos de vuelta, chaval. Yo sé que puedo, pero... Acabo de palmar todos mis puntos. Sí. Bueno. Sacamos un empate. Hostia. Un 95% confiaba en el Sporting. Gente que la CPU juega en dificultad alta. Noye que sea una dificultad baja. O sea, alguien se acaba de llevar muchos puntos, os lo digo. Alguien se acaba de llevar muchos puntos. En verdad se lo explica hasta el bicho, hombre, que se joda. Santos, el euro del Sporting, gracias al gol del empate. Para variar. Para variar, ¿me entiendes? Bueno, chicos, Almirón, que sale también. Almirón, que también sale. Me siento desnudo por dentro ahora mismo. Bueno, sale Almirón. Una buena operación. 19 millones. No está mal. Almirón vendido. Oferta por Mujaid. Que no voy a vender a Mujaid. Joder. Ginonto creo que podría haberlo... No pasa nada. Esfuérzate. Esfuérzate, joder. Esfuérzate, coño. Esfuérzate más. Esfuérzate más. Esfuérzate más, joder. El Villarreal acepta. Vale. Rechazo, rechazo. Que no, que no. Nos da 40 kilos el Braga, eh. El, perdón, el Augsburgo. Rechazar. Rechazar. Fuera. No quiero vender a Mujaid, tío. Un cuarto MCO. Tenemos, gente. Tenemos a más en la cantera, jugadores, para subir, eh. Tenemos jugadurinos para subir, eh. Informe sobre Anderson Talishke. Anderson Talishke. Pero, ¿por qué tengo yo aquí a Anderson Talishke? A ver. Demba Diarrá. ¿Y este? ¿De dónde salió este ahora? Martín Madsen. Agustín Figueroa. Gonzalvo Gómez. Hostia, cuidado aquí, eh. Alex Montes. Ryan Asley. Estos, estos aparecieron ahora. Estos aparecieron ahora. Martín Dubravka. Cayo Barbosa. La madre que lo parió. Pedro Teixeira. Portero. ¿O qué y esto? No, MCO. Didier Seca. Nah, estos son un poco basura, eh. Yo creo, eh. Estos son un poco chatarra y basura. Y basura y chatarra. Estos nada. Estos no nos valen para nada esta gente. No sé por qué están aquí. Luigi Poli. Están su puta madre. Rodrigo. Nah, esto es nada, gente. Esto es nada. Esto fuera, esta gente. Esto fuera. De momento no tenemos... Necesidad de fichar ahí. Va, que ha partido contra el Barça ahora. Partido contra el Barça. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Un cuarto central. No, hombre. Que tenemos a Bacayonqui. Que puede jugar de central, gente. Mira lo que tiene media. No, no, no miro nada. Ahora, espera. Dragovic cedido. Déjame mirar los entrenamientos. Que no se nos estanca aquí la movida. Qué importante esta movida para tenerlos bien chingones. Vale. Subiendo. Este ya subió dos puntos. Subió un puntín. Subió... El Pepe Vidal este. Cuidado, eh. Meslier. Este está entrenando, ¿no? Sí. Está chingado, Meslier. Yo no sé quién pasa. Bensevaini. Uf. Bueno. Ya está en cinco, es. Subiendo. Cediu. Castillo en 72. Pero no mejora, eh. Zocurú subió. Yago Ponce, Cediu. Brooks. A lo de él. Francés también subiendo. Mujaid. Uy. Forma mala. No entiendo lo de forma mala. Bueno. Pozo. Guille. Figueredo que no mejora. Beck no subió todavía. Laurentino sí subió. Qué grande. Laurentino y un máquina, tío. Baca Yonqui. Pedrín también ahí mejorando. Andrade. José Grajera también. Vergara no subió. Fernández no subió. Santos no subió. Pedri. Pedri, tío. Ah, está cambiando MCO. Berth. Berth. Estiqueo. ¿Qué hacemos con este, tío? ¿Pero qué hacemos con este, tío? Estiqueo, tío. Si es que ya es malísimo. Moleiro. Uy, Moleiro. Vamos a cambiarte el entreno. Rendimiento ofensivo. Pedro Sánchez. Pablo Torre. Pierna mala. Villalba, que te ha cedido. Subió. Dragovic, que lo acabamos de ceder. Orellana, que tal. Arthur Bean. Mr. Bean subiendo. Andrade subiendo. Lo teníamos cambiando delantero centro, este pavo. O flipello. Delantero de presión. Ah, no. Porque primero queremos subir el rendimiento. Vale, 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 vale. Rivas, tal, tal, tal. Washington Santos, como un avión. Como un avión. Noel, James, 63. Kylian Mbappé. Giseno Gonaldo. Ginonto. Y listo. El López, ¿viste cómo quedó esta mañana el campo del Burgos? Lo vi. Todo un evau. Sí, sí, sí. Ah, con la boca cerrada. Baka Yonki está para leerse un canuto en el banquillo y poco más. Oye, un poco de respeto a Baka Yonki, ¿no? Un poquitín de por favor al Yonki de Baka Yonki. Vamos a convocar mientras que nota al Andrade. Porque no quiero que se nos pierda. Entonces prefiero tenerlo aquí convocado por si acaso. Por Baka Yonki. ¿Sabes? Prefiero tenerlo un banquillo. Ese es el mejor del equipo. 46 de media. Ahí está, ¿eh? Y no hay manera ni de chalu ni de nada, macho. Ni de chalu ni de nada. Oferta de selección de República Checa. No, 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 no. Nada. Noel fuera por malo. Sí, pero es que no lo quiere nadie. No lo quiere nadie. Oye, pero lo del tronista Noel y Paquitermo de Bird es de coña, pues. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Segunda jornada de la temporada, amigo. Plantea una plantilla de la NFL. Tienes que aligerar peso. No, pero si en verdad tengo muchos cedidos. Lo que pasa que luego otros muchos, pues no lleguen ni siquiera a debutar aquí. Eso ya sí. Eso ya sí. Partidín contra el Barça, gente. Partidín contra el Barça. Bueno, lo teníamos que haber jugado tal vez, ¿eh? Pero bueno, nada. Era por... Tenía que lo haber jugado a lo mejor. Bueno, no pasa nada. Vamos a dejar que haga magia Santos y Mbappé y eso. Vamos a dejar un poco de magia. Uy, qué falta. Pa' Pedro. Uy, qué falta pa' Pech. Vamos a probarla. Vamos a probarla, ¿eh? A ver qué tal va. Su puta madre. Un pelín lejos, tal vez, ¿eh? Un pelín lejos, ¿eh? Es el que pasa las pastillas al de 46 de media. Nos estamos comiendo al Barça, gente. Así os lo digo. Nos estamos comiendo al Barça ahora mismo, ¿eh? Pedri contra su exequipo. Pablo Torre contra su exequipo. Cuidado, ¿eh? Nos estamos comiendo al Barça, pero nos marcó Malen. Primer tiro a puerta. Esto es de puta coña, hombre. Siempre igual, macho. Nos hacen un tiro, un gol. Un tiro, un gol. A ver, Kylian. Venga, mira qué pase de Mbappé. Hombre, por favor. Mbappé, esos pases no, ¿eh? ¿Por qué la tienes fuera, coño? Virz titular. Lo pibete ya. Porterín. A ver, sabemos que acaba de llegar. Mira qué parada acaba de hacer ahora. Mira qué parada acaba de hacer ahora el porterín. Claro, hombre. Hay que dar confianza, hombre. Hay que dar confianza. Mira, otra. Otra parada. Hostia, tú, mira qué manera de mover la bola. Estoy viendo la contra, ¿eh? Pase aquí, pasa Mbappé y balón a Santos. Ahí recuperó bien Teo Hernández, tío. Bueno, el pase de Mbappé tampoco fue muy bueno, ¿eh? El portero es una tragaperras. Pero bueno, hombre, por favor. Por favor. Que acaba de debutar, gente. Por favor, ¿eh? Sois más exigentes. Sois muy exigentes ustedes, ¿eh? Es que estamos muy metidos atrás, ¿eh? Pensaba que pasaba esa bola, ¿eh? Pues pondría o a Cristo o a Milo. Kevin. O a los dos. Pero habrá que ver qué hace organismos vivos. ¿No quieres un juego realista? Pues toma. Claro. Realista. Un tiro, un gol. El que tiene que correr es Lotín. No Santos. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Pero Santos, tío, quiero hacerlo todo. Vaya pase de mierda. A ver si podemos tener alguna. Medio, medio decente. Vamos a intentarlo. Le pasaba por encima una sulfatadora. Joder, vaya pases, tío. Dios. No damos ni uno. No damos ni uno. Lotín, out. Hostia, hostia. Vaya, ya perdieron otro balón. Hostia, Lotín, out, tío. Ya alucino. Me acaba de llegar, ¿eh? Vamos allá. Mete a Beard. A ver, Mbappé, López. A ver, Mbappé, López. Teo. Se comió Mbappé, Teo. Se tiene triunfando con el fútbol champén. No, y es Xavi, y es Xavi. Y es Xavi. Este y es Xavi. Venga, va, va, va. Vamos. Fuera juego. Ah, no sé que fuese un autopase. Qué mal los pases, tío. Está lesionado, Osman, de Mbélé. Va, vamos. Vamos a intentar una O. Joder. Una O, una. Venga, Pedri. No hay manera. Pedri. No huele una niña. No, no, no huele ninguna. Ninguno de los de arriba. Ninguno. A ver si podemos tener algún balón en largo. Pero es que no, no enganchamos ni una. Vamos a hacer cambios. Vamos a meter al bicho. Vamos a meter a Ginonto por Pedri. Vamos a meter a Pablo Torre por Moleiro. Y vamos a meter a Laurentino por Grajera. Y a Andrade por... No, Andrade lo dejamos. A Brooks por Mujay. Que te ha cansado. Va a entrar el bicho, eh. Bicho con Mbappé arriba, eh. La cheta de Teo. Teo va volando. Se queda congelado, tío. Y se tira un regate ahí. Que no lo entendía ni su puta madre. Vamos, vamos, vence. Venga, encima. Bof. 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 Nos jodió el Barça. Bof. La defensa del Barça es imposible. No, no hay manera de meter un balón ahí. 65% de posesión. Pues estupendo. Pues estupendo. Pues estupendo. Empate y derrota. Bueno, Madrid-Barça, vale. Al Atlético de Madrid-Barça. Vale, vale, vale. Chill. Chill, Ginonto. Chill, Ginonto. Ginonto chinando, eh. Guardiola en 2008 empezó también con empate y derrota. Eso me motiva. Ben Sebaini. No te voy ni a contestar. Federación de Gales. Esta gente, esta gente está malo, hombre. Hostia, Europa Liga. Hostia, Europa Liga. Hostia, Europa Liga, eh. Debutamos en Europa, amigos. Compromisos internacionales. Meslier con Francia. Arthur Wink con Escocia. John Brooks con Estados Unidos. Y Schmidt con Alemania. Nos cambiaron pila partidos. Uy, está reventado Santos, tío. Bueno, venga. Partido para Ginonto, venga. Y vamos a meter también a Andrade. Va a jugar Andrade, titudas. Vas a jugar ahí. Andrade. Venga. Debutamos en Europa, amigos. Espero que no... Ah, no. Esto era Liga, ¿no? Liga, 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 Liga. Fallu Miu. Fallu Miu. Liga. Liga que había visto algo de Europa, pero ahora Liga. Ya tienes mensaje para leer... Ya tienes mensaje para mañana poner en Twitter por la mañana. ¡Hostia, Golden Mbappé! Oficialmente tenemos el último diálogo de la semana para mucha gente. Venga ya a darle cuando os dais cuenta. Están los vasos rulando por ahí vosotros sin que os jodan. Bien, FSR. Bien tirado ahí. Bien tirado ahí. Otra vez el puto Lefesti. El Lefesti. Otra puta vez. Tocada atención a Moleiro. Pues sí, pues sí, pues sí. Pues sí. Se calentó, ¿eh? Cuidado que se está calentando, eh. Cuidado que se está calentando el señor Loting. Cuidado que se está calentando, Loting. Cuidado que se está calentando, Loting. Cuidado. Joder, 2-2. Joder, match. Joder, match. Joder, macho Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso, tío ¿Quién fue el 10? Pedri, Pedri buscó el tiro Freebird Si marca Ginonto, méteme 10 minutos de Vangelo Bueno De momento no hizo nada De momento no hizo nada Ginonto De momento De momento Vamos a ver Ginonto, Ginonto, te la voy a dar, eh Venga, hombre Venga, hombre Mbappé, por favor Por favor, hombre Que te regaló un gol, Pedri, tío Hombre, no me jodas Lo ting out Fichén Fichén al EFE El hoy flipa entre lo del Sporting 0-4 Y no metemos uno porque Tenemos un punta que juega con los muñones Pues sí La tuvimos en verdad ayer, pero No pudo ser Vangachi Wost Bueno Bueno, hat-trick de Kilian Empezamos a rentabilizar Ahí llegó, llegó el hat-trick Borja Llegó, llegó, llegó Al final llegó Sí, señor Sí, señor Al final llegó Al final llegó Ojo Uf Para el póker, eh Bueno Bueno, gol de Pedri también Bien 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 Vamos a hacer cambios Grajera Por Laurentino Va a entrar Torre Por Andrade Que está chingado Minutos para Vixo Y seguimos Gol de Ginonto Gol de Ginonto ¿Cómo era? ¿Cómo era? Julio, Julio Si marca Ginonto Méteme 10 minutos Bueno, Julio Que vaya bien, Julio Ahí está 5-2 5-3 Laurentino merece Siempre, siempre Braganza otra vez, tío Joder Y es francés, tío Y es francés El francés es Tifaia Más que Dios, tío Quitamos al portero No puse que encajes 3 goles Cambio de portero Vale, vale Kevin Me lo apunto Me lo apunto Paradón Y cambio de portero Hubo paradón Y cambio de portero A ver Mbappé ¿Cómo corres? A ver si corres A ver si es verdad que corres Correr, corre Pero La definición Cuidado Ponga a Santos No, no hay que dar descanso Estoy partidiendo Que te ha cansado Joder Que a Santos Hay que dejar un poco De recovery Que además tenemos Europa Chill No, no La defensa está bien ahí Defensa adelanta Carlos Soler Confirmado para el City El bicho ¿Cristiano? Sí, hombre Tirando de tacón El otro Buena, buena Vamos, vence Vaya cómo se mueve Chaval Está completamente loco No, no No vi Borja No, no ¿Qué pasa? Le Bueno Buena explicada al español Buena explicada al español Muy buena explicada al español Muy bien Y eso que el portero Mira qué bien nos va a venir esto Fíjate tú Fíjate tú por dónde Que yo pienso Que esto nos va a venir Increíblemente bien Para despedir el directo Justo entrar en el último día de mercado Es un momento muy importante Para tomar decisiones de última hora Nah, gente Sí, de verdad Que ya llevamos una horina y cuarto Estoy cansado hoy La verdad que Empecé más tarde Pero ya estoy cansado Ya noto la garganta Que bastante petá Y... Modo realista Y lo primero que veo Y Mbappé Tócate los cojones Letal Lo importante no oye eso La gente se queda con Mbappé Con Ginonto Con Pedri No Lo importante y que está El Sporting en primera Con el Pitu O sea, eso y lo realista De verdad Año 2026 El Sporting en primera Entrenados por el Pitu ¿Qué más que es? ¿Qué más que es? Mañana, gente Si todo va bien Haremos directo de De Food Champions ¿Vale? O sea que Si os apetece quedaros por aquí Pues perfecto Os dejo con el Jiji Que estará viendo cualquier mierda Del Madrid Llorando Del Villarreal O de cualquier historia Y mañana seguimos con esto Y con Food Champions Y con lo que sea Un abrazo muy fuerte Descansen Pórtense bien Y nada Que mañana más y mejor ¿Oíste? Vinga Y Tuiu 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 Tuiu